A pesar de la situación que se vive en el país, algunos productos de la canasta básica como aceite y frijoles bajaron de precio en esta semana. El frijol está a 15 Córdoba, ¿se ha mantenido o ha incrementado? Ha bajado, el frijol ha bajado, el arroz se ha mantenido, el frijol estaba a 16 Córdoba y ahorita está a 15 Córdoba y tiende a bajar más. ¿A qué se debe? La producción, está saliendo la producción nueva ahorita y eso hace que el precio baje, porque hay bastante cosecha. Por otro lado, perecederos como chiltoma, tomate y cebolla conservan su costo. En cuanto a vegetales, según comerciantes de este mercado capitalino, la papa bajó de precio. Lo que ha bajado más de precio ahorita es la papa, porque la papa está a 20 la libra y ahorita a 50 a 13. La lechuga está bien favorable, a 10 la unidad. Sí, casi todos los precios de productos perecederos se han mantenido, no han subido ni nada, que han tenido buen precio y han tenido baja. La naranja tenemos a Córdoba ahorita a pesito, para ser fresco tenemos que chupar a 40 y a 30 la docena. Está bastante favorable la naranja ahorita. Estuvo caro la naranja. Estuvo carísimo, estuvo 40 la docena de esta, pero gracias a Dios ya está buena producción de Nueva Guinea y de La Concha y está pesito ahora. Asimismo, los limones, naranjas y otras frutas también se encuentran favorables para las familias nicaragüenses. Margin Pozo, Voz TV